Bienvenidos a 360 grados, una edición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de la calidad de la telefonía celular en Colombia, que para millones de colombianos, incluido el presidente Juan Manuel Santos, es deficiente y desesperante. ¿En qué momentos se promueve por las redes sociales, además, campañas para apagar los celulares en rechazo a los problemas de las compañías prestadoras del servicio celular? El mandatario Juan Manuel Santos ha enviado mensajes por su cuenta de Twitter pidiendo que se tomen medidas de inmediato, mientras empresas como Claro demandan a los promotores del anterior apagón celular. ¿Qué pasa con la telefonía móvil en Colombia? Ese será nuestro primer debate esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será un proyecto de ley que avanza en el Congreso, que los medios han bautizado como la ley parodia, una ley que busca dar nuevas garantías sobre los derechos de autor, pero con la cual se estaría limitando, al parecer, las parodias, modificando lo contenido en la ley 23 de 1982, que sí las permite y ha creado una controversia sin precedentes. Incluso al enfrentar al ministro del Interior, Fernando Carrillo, con el presidente de la Cámara, Augusto Posada. ¿Qué pasa con la ley de la parodia? Tema de debate esta noche en 360 y ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 al congresista Augusto Posada, a Ricardo Galán, al concejal William Moreno y a José Obdulio Gaviria. Caballeros, qué gusto y qué placer tenerlos esta noche aquí en 360. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla. Concejal, bienvenido. Señor Ricardo, empiezo con usted. Mire, tema de la telefonía celular. ¿Qué es lo que pasa con la telefonía móvil? Que ya el presidente Santos salga y diga, mire, esto hay que prestarle atención. ¿No funciona? ¿Es un mal servicio? ¿Son las compañías? ¿Es la señal? ¿Qué es lo que pasa? Es la segunda vez, ¿no? Eso hace... es la segunda vez como en seis meses que el presidente se queja de la mala calidad del servicio. Chévere, si supiéramos cuál es el operador. No, él se ha quejado de eso y el ministro le ha dicho y la comisión reguladora le ha dicho que van a ponerle remedio y la superintendencia, pero pues terminan pasándose el asunto por la faja. No, lo que pasa es que la calidad del servicio es mala. Las llamadas se ven cortando, le cobran a uno más de lo que le tienen que cobrar. Es un desastre. Yo creo que son muy buenos para atrapar clientes, son muy buenos para ofrecerle a uno cosas que no puede prestar, pero muy malos invirtiendo. Hoy se cerró la convocatoria del 4G y una de las cosas que dijo el ministro, ojalá la cumplan, es que si no mejoran la calidad del servicio no pueden lanzar el 4G. Esas son medidas que se han utilizado en países serios precisamente tratando de mejorar la calidad del servicio porque la verdad sea dicha es en todas partes. Eso el celular todavía como que no se lo han terminado de inventar. ¿A usted le va bien? Porque una cosa es el plan de voz y otra cosa es el plan de datos que justamente la 4G, y vamos a andar sobre el tema, le permite a los teléfonos inteligentes. ¿Usted tiene teléfono inteligente o carga el cacharro, lo que uno llama? ¿La de la fecha? Sí, la fecha. No, 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 yo soy de smartphone. Entonces tecnología de punta. De punta, y me va bien, no me quejo. Llevo como unos dos años que me prestan un buen servicio porque tengo un operador. Bueno, después de muchas vueltas llegué a uno que no tengo de qué quejar. Concejal, bienvenido. Bueno, ya sé cuál no tiene. Ya sé cuál no tiene, ese con el que usted no se la lleva muy bien. Y con la que muchos usuarios desafortunadamente no se la llevan bien porque son justamente los operadores que más quejas tienen en el mercado colombiano. Son los que, de acuerdo con la comisión de tarifas y regulación que tiene la telefonía celular, tiene la mayor cantidad de caídas de llamadas, duplica a cualquier otro operador en relación a esa deficiencia del servicio. Pero es también porque son los dominantes. Es decir, hablemoslo también en el tema fundamental. Muchas veces se juzga al más grande porque es el que más clientes tiene. Pero es que es proporcional. Y es proporcional. Es decir, en ese sentido, eso juega también a la ecuación. Sí, de fondo es un tema de congestión. El hecho de tener una posición dominante, cerca del 70% del mercado de cada 10 celulares que operan en el país, 7 los mueve la compañía multinacional, claro. Pues eso hace que su capacidad instalada colapse y buena parte de la eficiencia del servicio tiene que ver con la cantidad de clientes que maneja sin corresponder con la infraestructura que se necesitaría para que efectivamente pudieran ofrecer un servicio de calidad. ¿Y cómo recibió usted la denuncia penal? Justamente por convocar usted a que se hagan protestas y apagones ante una compañía tan grande como esta. Mire, esas son de las cosas paradójicas que ocurren en este país. Que justamente por reclamar un servicio de calidad, por reclamar una obligación que tiene esta multinacional con una empresa pública de la ciudad, como es la ETV, los 138 mil millones de pesos que el Tribunal Andino de Justicia desde el año pasado determinó que era necesario que se le devolviera a la ETV, porque son dineros que en su momento la ETV le canceló al entonces Concel. Ahora, lo que se ha determinado tanto por el Consejo de Estado como por el Tribunal Andino de Justicia es que se deben retornar esos dineros que no debieron ser cancelados en su momento. Por hacer eso, por asumir un papel de liderazgo ciudadano en relación a eso y reaccionar frente a un pésimo servicio que cada vez más hasta el presidente tiene que pronunciarse al respecto, pues resulta que hay una acción penal ahora para tratar de acallar estas manifestaciones ciudadanas. Vamos a andar sobre el tema. Congresista, bienvenido. Qué placer. Muchas gracias. ¿Esto cómo le va con el celular? Tengo que tener dos planes, o con dos empresas. Uno para cuando estoy en un sitio donde tengo la suerte de que funcione, y el otro posiblemente que es el mismo que tiene el doctor Galán, que no tengo queja. Pero la verdad es que uno sí es más costoso que el otro. Que el otro. Entonces hay que... Flecha no carga, puro teléfono inteligente. Puro teléfono inteligente. Tratar de manejar todo. Pero la verdad es que con uno, que supuestamente es económico, pero lo barato sale caro, pues lo utilizo cuando se deja. Con la otra compañía, nada raro que sea, vuelvo y repito, la del doctor Galán, muy bien. Miren lo que, mientras usted nos estaba contando cómo le va a usted, pues ahí está lo que escribió el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. Le he pedido al Mintic, por supuesto al ministro de Telecomunicaciones, que tome cartas en el asunto, porque evidentemente el tema de la telefonía celular, al parecer, no funciona. José, tú le bienvenido. Le doy el teléfono al presidente para que averigüen cuál es la empresa. 320-306-8395. Bueno, ahora hay portabilidad numérica, uno a veces se lleva también del operador original. Él me contestaba a mí a veces, cuando me necesitaba. Ya no, ya no le contestaba. No, además no lo llamo. Pero ese es el teléfono que figura ahí y lo veo como activo. ¿Y a usted cómo le va con su teléfono inteligente? Yo soy un tipo muy resignado en el tema de, yo como usuario no soy protestón. Y cuando veo la señora Patricia, aquella, el famoso video que nos conmovía a todos, pues yo digo, entonces definitivamente yo soy insensible. Pero sí soy solidario. Y por eso creo que en Antioquia van a tener que reconsiderar un poco el debate y la forma como se está expresando en los medios de, en las redes sociales respecto a la decisión de fusionar a un con milico. Yo creo que estaban actuando en base a una necesidad. O sea, no sé si viste ya la, las empresas que hicieron oferta en 4G. Vamos a ver si eso... ¿Usted cree que eso lo solucione? Porque ahí me gustaría andar con ustedes sobre ese tema. Sí, el 4G. El tema de si realmente tener una tecnología 4G va a solucionar el problema cuando claramente lo que han dicho los expertos es que el problema es la telefonía acá, que se caiga una llamada. Eso es un plan de voz. Eso no tiene nada que ver con un teléfono inteligente donde se utilizan datos. Eso es cierto. Entonces, el plan de datos también está mal. Está fallando. Le quiero contar, ahora hay un problema incluso práctico. Cuando ustedes están, o cuando uno está utilizando la pantalla del teléfono para hacer abordaje en un avión, si usted no tiene un plan de datos rápido, usted queda groggy e incluso puede quedar por fuera del vuelo. Y muchas otras cosas. Por lo demás, hay negocios ya como el de Galán, etcétera, que dependen es que la persona tenga acceso inmediato y que pueda interconectarse, etcétera. De manera que lo que menos hace uno con esto ya es voz. Pero hay mucha gente en el mercado que se utiliza. Ahora, ¿usted cree que ahí está el meollo del asunto? El tema de esa subasta y cómo se está manejando. No, no, no. El 4G es una tecnología que va a permitir navegar a 10 veces más la velocidad actual. Pero eso no es para todo el mundo. Eso es para los usuarios que necesitamos mucha velocidad y mucho ancho de banda. ¿Por qué? Porque movemos voz, movemos fotografías, movemos video, movemos demasiada información. Pero para la gran masa de usuarios, el 4G, primero, no creo que sea muy accesible porque eso es caro. Los costos. Eso va a ser costoso. Segundo, porque no le va a llegar a todo el mundo al tiempo. Eso empieza como de los grandes usuarios a la masa. Y dos, porque es que el problema no es ese. El problema es, uno, que hay que darles la razón a los operadores en eso. Pero geográficamente, Colombia es un país muy complicado para instalar redes de telecomunicación. ¿Y antenas? Demanda una inversión demasiado grande. Dos, las redes no están funcionando. Y tres, por supuesto, hay unas más congestionadas que las otras. Por eso es bueno mirar de pronto, como lo digo sin que me demanden, pues el que tenga menos usuarios tiene la misma red que tiene el grande. Entonces, pásese para el otro que hay las redes para menos gente. ¿Cómo decir? Equilibrar las cargas. La autopista llena y hay otra autopista desocupada. Usted lo constata fácilmente teniendo dos servidores distintos o dos operadores distintos. Inmediatamente se da cuenta que en uno las caídas llamadas... Aquí lo están diciendo. Con dos uno puede tomar la diferencia. Pero yo les pregunto también lo que usted decía. ¿Sí se le puede echar la culpa realmente a un tema geográfico? Cuando sabemos las utilidades tan grandes que da la telefonía móvil en este país, que vengan a decir, por razones de geografía, no hay los recursos para poner más antenas. ¿Eso es válido decirlo o no es válido? Es una buena... Tienen la razón en alguna cosa porque no solo pasa con la telefonía. Pasa con la televisión también. Yo tengo una hipótesis atrevida en relación a eso. Yo creo que de pronto también hay un negocio allí. En prestar un servicio deficiente. O sea, a uno se le cae la llamada, inmediatamente le contabilizan el minuto completo de ese primer intento. Tiene que hacer un segundo intento y por lo menos dos o tres para poder sostener una conversación completa. ¿Eso qué implica? Que va a darle la oportunidad al operador de celulares de cobrar los minutos completos sin haber prestado el servicio efectivamente. Entonces, hay un porcentaje, hay una proporción de servicios no prestados que son facturados. Y el mejor negocio que puede uno tener en la vida es cobrar por lo que no hace. Y en esa medida, en la medida que hay conformidad, que hay resignación frente a lo que estamos viviendo en el servicio celular, pues queda afán de mejorar la infraestructura. Pero aquí ya no hay mucha resignación. Es decir, cuando a usted lo están demandando, la compañía más grande le está poniendo una denuncia penal, es porque la gente sencillamente está saliendo a hacer apagones. Mira, mira. Hay un movimiento muy grande liderado por el concejal. Y la pregunta que me hago yo hoy es, yo lo apoyo, por ejemplo, desde el Twitter, yo apoyo esa campaña. Y no soy usuario de esa empresa. Pero me parece que los usuarios tenemos derecho a reclamar, que los usuarios, es más, creo que el último estatuto del consumidor nos da derecho al boicot. Pero mire, el boicot es simplemente si esta empresa me cobra más de lo que creo justo no le pago y cosas de esas. El asunto es que no pueden salir ahora a decir que no podemos criticarnos y quejarnos por el mal servicio, porque eso afecta la imagen de la empresa. Lo que afecta la imagen de la empresa es el mal servicio. Mire lo que dice la compañía cuando pone la denuncia también. Es que aquí ya están llamando al impago del servicio de telefonía celular. Es decir, que no paguen las facturas. Se está también manifestando en que las expresiones atentan contra el buen nombre y el crédito de la operación de la firma, y no es cualquier firma, porque esto pertenece a un conglomerado que es el más grande también en el continente y el hombre más rico del mundo. ¿Cómo lo ve usted en esa perspectiva? Bueno, en el Congreso se han hecho grandes esfuerzos para defender el consumidor. Simón Gaviria adelantó un proyecto en la legislatura pasada, precisamente porque los abusos no solamente son de telefonía, son de aerolíneas, son de artículos que se compran y las garantías no se respetan. Yo sinceramente creo que el solo anuncio de que se va a denunciar al señor concejal, eso es lo que hace sumar adeptos a ese boicot, porque eso sí no tiene ninguna presentación. Yo creo que ahí sí se fue donde no era. La denuncia penal, atentan contra el buen nombre y el crédito de la operación de la firma. Tengo que ir a la pausa y ya le doy la palabra. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Le pido al Ministerio de las TICS que tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala calidad en el servicio de la telefonía celular. Regresamos a 360. Hay que recordar también que uno de los ministros que tiene mayor favorabilidad es el ministro de las telecomunicaciones. Va muy bien y todos han dicho que ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, pues ahí tiene una nueva galleta. Mire, mire lo que le escribió el concejal. El presidente de la Nación está hablando. Le escribió Juan Felipe Barrera. Lo triste es que la justicia pueda terminar fallando a favor de este cable operador, de esta compañía. ¿Usted qué cree? Bueno, casos se han visto y por supuesto la capacidad, la influencia, el poder que tienen estas multinacionales en el país, desafortunadamente, pues dan lugar a que una acción ciudadana como la que hemos venido liderando termine siendo sancionada y no los que ofrecen un pésimo servicio y los que no pagan las obligaciones a una empresa como la ETV. ¿Ustedes creen que aquí también hay un estigma y digámoslo con el hombre propio? El tema de que uno de los hombres más ricos del mundo sea, por ejemplo, dueño de esta multinacional, de esta compañía, ¿eso le ha quitado en algún sentido o ha hecho que muchos clientes se vayan en contra de lo que puede ser el cable operador de esta compañía? No, la crítica es objetiva. Yo antes creo que el concejal ahí en su fuero interno debe estar feliz. ¿Le da efecto? ¿Está feliz? No, estoy contento por una sola razón. Porque, claro, está reconociendo que lo que hemos promovido le ha causado efecto. Eso me parece muy interesante porque nosotros que promovimos en las redes sociales, el martes pasado apaguen dos horas el celular, de 11 a 1 de la tarde, mientras nosotros estábamos vestidos de chepitos al frente de un centro de atención de Claro. Fue tal el apagón, porque la invitación fue, si usted está inconforme con el servicio, apague su celular. Y fue tal el apagón que ya, claro, se pronunció... Se me agarró el servicio para los que no apagamos. Las dos horas el apagón fue el servicio. Oye, ¿quién va a pagar? Pero un ser tan indolente como el presidente Santos, que es indolente total, a él le importa un comino todo, mientras no sea la farra en Valledupar y cosas de esas, quejarse así quiere decir que la acusada está muy grave. Y le está dando la razón al concejal. Además, el concejal lo que va a hacer es el nada, el colombiano, en cuanto a los consumidores de minutos, por lo menos a los consumidores. Y me parece que es justo que se haga, y me parece valiente, y me parece que es una campaña que hay que apoyar, porque es objetiva. Ahora, entonces, dirán ellos, es que hay que hacer grandes inversiones. Pues claro, pero están haciendo también grandes negocios. Y se han ganado muchísimo. Y además, fue la compañía, después de Ecopetrol, que más ganancias obtuvo el año pasado, por encima del billón de pesos, que eso en Colombia... Ah, que eso no es envidia, que muy bueno, que sea muy rico Slim, pero también que comparta, dijéramos, el beneficio de sus utilidades con el beneficio de un buen servicio. ¿Qué dice usted? Que esto no es en contra de claro, como yo lo he entendido, es a favor del consumidor. Y yo se encuentro totalmente objetiva la queja. Es que todos lo vivimos, y es que no es en contra de claro. Queremos un claro, pero un claro que preste un buen servicio. Oye, hay varias. Es que uno puede... Si se dan los nombres de una, se dan los demás. Está Tigo, está UNED, está Movistar. Son muchas las compañías que prestan ese servicio. Sí, porque está claro de moda las quejas. Porque es que además de que prestan más servicios, es prepotente. Eso de no aceptar los fallos judiciales, ni internacionales, ni nacionales, y andar buscando triquiñuelas jurídicas para ir a hacer por la faja la ley, eso ha caído mal. Entonces, acaba de salir una sentencia que vale la pena que la tenga en cuenta el concejal para su defensa. Y es la relativa a Lidú, y concretamente a los señores Camargo, Huertas, el contratista, y el exalcalde Peñalosa. Y es que no vamos a seguir con ese cuentecito de que vamos a hacer política o vamos a hacer negocios a través del derecho penal. El derecho penal nada tiene que ver con la acción del concejal. Nada, absolutamente. Que no nos vengan con ese cuento. Yo una vez dije unas cosas respecto a una información del presidente Uribe, y se me vino, ¿se acuerdan ese señor que mantenía de sombrero, del polo? Canzon, la cosa más impresionante. Ya está, se nos ayuda a todos. Borja. Borja. Se me vino con una denuncia penal, pero de este tamaño, ¿cierto? Y que a meterme a la cárcel. Y todo se resuelve en los colectivos, los famosos colectivos. Este programa seguramente nos causará a los que más nos odien de los otros cuatro o cinco, porque de todas maneras es decir, ustedes plantean lo que... Los usuarios se van a solidarizar, eso sí, olvídese. Ahí juega mucho el tema de la ETV, es decir, no solamente el marco de lo que pueda significar si el servicio está bien o mal, sino si no se le pasa la ETV. Uno diría, especulando por lo que piense cada persona, pero uno bien molesto por un servicio malo y caro, y además empieza a ver uno en los medios que le, perdónenme la expresión, le mamanga yo a la ley, y no a cualquier tribunal, es que es el Tribunal Andino de Justicia y el Consejo de Estado. Si uno no respete eso, entonces a quién va a respetar. Mire el presidente. Es que el presidente es la segunda vez que se queja, y ya sabemos cuál es el operador del presidente. Entonces, a ver, si no respetan al presidente de la República, no han tenido el detallazo de menudo. Si tenemos al presidente Uribe, para que vean que no es que estoy... Cuénteme, ¿hay otros... ¿Está promoviendo usted otro tipo de apagones de este tipo? Mira, nosotros lo que hemos venido realizando y vamos a seguir haciendo, son las jornadas de los martes de 11 a 1 de la tarde vestidos de Chepito. Recuerda la figura pintoresca que llevaba maletín... ¿Puede ser un malevaje para un cobro muy parecido? Lo que nosotros hacemos, nos paramos al frente del centro de servicio de atención de Claro, duramos dos horas allí, completamente en silencio, significando el cobro a un deudor moroso de la ciudad y a quienes somos tristemente usuarios. ¿Usted le está tirando a esa compañía? Pues es la compañía que tiene una obligación pendiente con la ciudad, con una empresa pública de Bogotá y es quien reporta los peores indicadores de calidad de servicio. ¿Usted tiene una deuda con esa empresa y lo muelen con llamadas, amenazas, que hubo, que ya va a la jurídica, que a la prejurídica, que no sé qué? ¿Usted cree que uno puede hacer lo mismo con... Pero si ustedes, si lo están haciendo justamente y lo primero que hacen es una... Hay una respuesta. En el mundo contemporáneo hay responsabilidad social de las empresas. Yo, sinceramente, la recomendación a esa empresa es esos esfuerzos que van a utilizar en la demanda al concejal y a quienes apoyemos su iniciativa... ¿Qué se incluye? Es que es objetiva. Y más bien la recomendación a esta empresa es miren, no se desgasten eso. Busque estrategias porque tienen los recursos necesarios para prestar un buen servicio. Es que aquí el tema no es ir en contra de una marca, en contra del buen nombre. Es muy objetivo. José Obdulio lo ha dicho. El tema es objetivo. Hay un mal servicio. Y yo no sé qué tanta gente sabe en el país que deben y que no pagan. Yo creo que pocos. Lo que la gente sí sabe es que marca y se le cae la llamada. ¿Qué es lo que le molesta a la mayoría de las personas? ¿Qué es eso? Mire, lo mencionaba José Obdulio y se lo quiero preguntar, Ricardo, también. El tema de esta fusión que podría tener lugar, que se está consolidando entre UNE y Tigo para convertirse rápidamente en la segunda compañía más importante. ¿Usted cómo ve ese tema? Están llamando fusión a una privatización. Entonces, que quede claro. Lo que van a hacer es privatizar UNE. ¿Es bueno o es malo? Yo creo que como están las cosas, no hay de otra. Es la única forma de competir. Sí, porque uno cómo hace para competir con una empresa tan grande como, claro, en un mercado que requiere inversiones altísimas con una tecnología que está cambiando cada tres días a unas velocidades increíbles. Yo creo que todos los operadores pequeños van a tener que... De hecho, se está cocinando una alianza. Todos los que no son, claro, van a ir juntos a construir la red del 4G si les dan el espectro. ¿No era injusto que, digamos, a una compañía como Claro se le estuviera tratando de restringir el acceso a la tecnología 4G? A mí me parece que es injusto porque es que ellos se han ganado los usuarios. Bien o mal, pero son los que tienen los usuarios y a esos usuarios tienen que responderle. Yo creo que el problema no es restringiendo la propiedad, entre otras, porque se mandan señales muy aburridoras al mundo, a los inversionistas internacionales, que vienen a poner su plata aquí pero le dicen hasta dónde puede ganar y hasta cuándo no y cuántos hogares puede... Eso no es una buena señal para el país en este momento. Eso es donde se requiere estabilidad jurídica, que es lo que han reclamado los inversionistas. Y frente a ese punto, ¿cómo lo ven ustedes? Que justamente multinacionales, como lo dice Ricardo, empiezan a decir, hombre, van a poner estrabas. Hazán, pero dos cosas. Primero, yo acompaño la decisión que tomó el Consejo de Medellín. Creo que aquí hay unos intereses grandes, es precisamente la estabilidad financiera, la viabilidad de EPM y del municipio de Medellín como tal, porque es que la industria con estos índices de inversión, de competencia, no da. Y no quisiera uno, pero la verdad es, la realidad económica del sector es difícil mantenerla. Ahora, yo sí creo que hay algo de injusticia en tratar de decirle, mire, usted ha crecido, no hablemos del servicio, pero usted ha hecho una inversión clara, ha logrado tener los clientes, los clientes, no, ya no puede seguir creciendo porque es que usted tiene un monopolio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Hablemos del Congreso. Ah, yo sí creo que hay que poner corta pisa, porque no es solamente en Colombia, sino en otros países donde se habla precisamente de estas leyes antimonopólicas. Yo creo que hay que regular, pero no entrar, obviamente, a castigar al que ya ha ganado el mercado de manera justa. Lo ha hecho. Y ese es el argumento justamente que tiene claro. También déme esas conclusiones, doctorio, porque vamos a hablar de la ley de la parodia. No, la conclusión es la, le doy una chiva, que es una chiva totalmente recalentada. Y es que UNE tiene 4G, tiene licencia de 4G. Entonces, su fusión, lo que le va a desahar, lo que hace es que eso se multiplica y van a tener un éxito enorme. Lo contrario es ETV, con todo el respeto del señor concejal, y en Cali. No fueron capaces de hacer una alianza con el sector más dinámico de la economía, que es el de telecomunicaciones privado, y se quedaron. Déjeme darle una chiva. ETV está liderando y pronto esta noche se consigue. ETV está liderando una alianza con Movistar, UNE, Millicom, y otra para para hacerle contra los 4G. Es que ETV es ácida con Millicom. Entigo, ahí sí se va a quedar por fuera de SEMCALI y es una lástima. Me suena. Y esa es una decisión del gobierno nacional porque es el que la tiene intervenida. ¿Hasta dónde va a llegar con los chepitos? Concluyeme usted con ese tema. Yo aspiro que esta multinacional no se desgaste con este tipo de intrigas jurídicas y que, como decía nuestro parlamentario, más bien dedique sus esfuerzos en mejorar el servicio, en mantener esa posición dominante en términos de buen servicio, de tener una clientela conforme, de tener una concesión que le dio el Estado como un servicio público que son las telecomunicaciones y que en ese sentido también pague las obligaciones que tiene en el país. Bueno, concejal William Moreno, gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Es un verdadero placer. Muchas gracias. Quisiera incluso en nombre de muchos de los televidentes felicitarlo. Me parece que los consumidores necesitan gente con ese poder de convocatoria y sobre todo con ese valor civil. Pues mire, son muchos los que lo están apoyando. Vamos a la pausa porque regreso, vamos a hablar de una ley, un proyecto de ley, de parodia y aquí está el ponente. Ya regresamos. La transformación de obras artísticas o literarias divulgadas siempre que se realice con fines de parodia y no implique riesgo de confusión con la obra original. No se afecte el derecho moral de integridad del autor ni tampoco se cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o se afecte la normal explotación de la obra originaria. A los fines del presente literal debe entenderse por parodia la imitación jocosa que implica una burla o chanza. Regresamos a 360 y qué placer darle la bienvenida también a esta mesa a Catalina Ruiz Navarro. Catalina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Yo a usted le estaba quitando créditos. Es un exponente, es el autor del proyecto de ley. Imagínese, nada menos ni nada más. Ahora sí, ¿cómo es la polémica y realmente usted cree que se ha malinterpretado el tema o se ha puesto la llaga donde desde aquí lo que se trata de hacer con este proyecto de ley es delimitar en alguna forma la libertad de expresión y sobre todo en el tema de algo fundamental en la expresión periodística que es el humor en las parodias. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hassan, rápidamente el contexto. Cuando llega al Congreso el proyecto de implementación del TLC con Estados Unidos se presenta la más llamada ley Lleras. Ahí quienes fuimos ponentes presentamos, tuvimos una controversia grande con quienes obviamente defienden las redes, el derecho a la información. Nosotros creíamos y creemos que ahí no se estaba violando el derecho a la información pero había unos espacios grises unos espacios grises que una vez aprobada la ley yo dije bueno pues aquí hay una oportunidad de aclarar esos espacios grises para defender el derecho al acceso a la información porque se decía cuando un estudiante se mete a internet lo van a demandar porque baje un artículo cuando un investigador baje una información de internet o qué sé yo de igual manera. Entonces armamos un proyecto sencillo yo lo consulté lo trabajé bastante con la Dirección Nacional de Derechos de Autor donde dejábamos claro queríamos obviamente solucionar disolver esas interpretaciones que se podían tener de esa ley que finalmente la tumbó la Corte por vicios de forma porque se tramitó por la Comisión Segunda y no por la Primera. Muy bien venía caminando el proyecto se ha venido modificando trabajando ¿En ese momento el gobierno qué decía? ¿Lo apoyaba? ¿Lo respondaba? Yo pues totalmente ¿O lo fueron dejando solo? No, yo creo que se lavaron las manos conmigo ayer el señor ministro del Interior pero aquí yo tengo un concepto de la Dirección Nacional de Derechos de Autor que acompaña y cree que es viable este proyecto pero es que este proyecto no ha sido algo que se sacó del sombrero ¿Qué decía el señor este? ¿Qué es el del Ministerio ahí está lo que escribió el señor ministro del Interior Fernando Carrillo el gobierno no acompaña ningún proyecto de ley que pretenda limitar la parodia y propiciaría la exclusión a cualquier artículo pero aquí es el Director General de Derechos del Dr. Felipe García en su momento pues obviamente mire esto aquí hay varias páginas donde dice nos parece bien y lo acompañamos y el espíritu del proyecto es ese es ese ahora usted como lo ve ¿Usted sabe cómo decimos al respecto? Para el mamón no hay ley o sea se le mamó el señor ministro ¿Pero qué? ¿Debido a qué? Es que la ley tiene unos y esta enmienda del proyecto de ley tiene unos errores que son unos problemas que van a ser problemas después ¿Cuáles son los errores que usted le ve? Mira por ejemplo en el apartado B en donde están hablando de la traducción de obras a braille para ciegos dice por ejemplo dichos actos se realizarán únicamente por entidades y personas autorizadas por el gobierno nacional ese monopolio de la información ¿Quién va a decidir qué es bueno para que los ciegos lo lean? ¿Quién no? ¿Por qué ese control en la literatura que va y en los textos que van para los ciegos? Esto se elaboró con las asociaciones Espera que tengo tres objeciones importantes Pero una a una esta se redactó precisamente con las asociaciones están las actas las audiencias públicas que ayudaron a redactar este tema incluso teníamos otro texto elaborado en su momento que fue cambiado porque estas asociaciones pidieron que se cambiara solamente el gobierno escogiera lo que ellos pueden leer y el acceso a la información que tiene El gobierno metiéndose en traducciones de ciegos A mí me parece a mí me parece que eso da espacio para una serie de cosas ¿Usted no entraba en este debate? ¿A usted le parece que esto está limitando la libertad de expresión? Y aquí hay ya además personas muy reconocidas en el mundo que hacen parodia programas radiales que dicen esto derivan a nosotros esa carta de García Sábal que publica Juan Paz aquí a nuestro compañero de París Uy Dios mío A Lucía Rega dice eso es para nosotros Pero es que espero que son déjame yo quiero decir los tres puntos que los tres problemas que yo le veo Mira en la parte tal vez la parte más grave es la de es la de que no se afecte el derecho moral de integridad del autor ni tampoco se cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos legítimos intereses del autor? ¿Qué es un perjuicio moral? Entonces si yo te digo que tú eres un bobo y eso a ti te causa un perjuicio moral porque a ti te ofende entonces tú me vas a demandar y no puedo hacer eso ¿Qué quiere decir eso? Y espera espera calma 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 y finalmente cuando aquí hablamos de préstamo de bibliotecas que por cierto en este momento en Colombia el préstamo de bibliotecas es ilegal eso según la ley como está en este momento en Colombia es ilegal pero cuando se habla aquí del préstamo de bibliotecas que es importante que se incluya dice que solamente se puede prestar con fines de investigación o actividades estrictamente académicas y si yo quiero leer un libro para divertirme ¿Qué? Entonces no sé 50 sombras de gris no se puede prestar las bibliotecas porque no tiene finalidad académica Vamos por partes No, estoy revisando lo que Catalina dice de solicitar permiso al gobierno nacional posiblemente ella tiene la redacción del artículo en un inicio no como pasó ¿Cómo quedó? No, como quedó ¿Qué está diciendo ahora? Pues Pues léamelo para saber porque es que esto es un problema de palabras y cómo se significan las cosas Es lícita la reproducción comunicación pública distribución traducción adaptación o transformación de las obras literarias o artísticas o prestaciones protegidas por los derechos conexos sin fines de lucro en lengua de señas en braille o en los modos medios y formatos idóneos elegidos por la persona con discapacidad visual y auditiva y con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras o prestaciones así utilizadas Los actos permitidos por este literal se limitan exclusivamente a los bienes directamente considerados con la discapacidad y sólo podrán realizarse en la medida en que ésta lo exija no se aplicará la excepción de pago a los derechos de autor en fin Hay una frase que hayas 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 Segundo ¿Cuál es el segundo? Segundo Pues yo creo que hay expertos también en estos temas y cuando se habla obviamente de los derechos morales del autor se hablan de los derechos morales de la obra es que la crítica no puede ser censurada y esto no está contemplando y a Catalina le digo y a los televidentes en este momento la parodia exige permiso del autor con este artículo lo que se está diciendo es ya no necesita permiso no necesita ningún permiso obviamente debe mencionar el autor debe punto pero no se abre una ventana pero hay que mencionar la parodia pero mire pero como así que el autor al autor de que y si uno está parodiando una persona de la obra debe debe no es el que arremede porque es que la crítica no se puede censurar debe mencionar el autor hoy otra cosa es que no lo hagan o que no soliciten el permiso o sea otra cosa es que no se esté cumpliendo la ley pero la 23 del 82 exige eso sí va en contra de los programas de parodias aquí lo que se está haciendo es liberar pero y tercero póngalo rápido bueno entonces ¿y eso para qué? porque acá hay un punto acá hay un punto mire José Obdulio pues es que la ley hay que cambiar porque es terrible a Gustavo a Gustavo nos comunicamos cuando me dice oiga Augusto usted es autor de un proyecto que va en contra de la luciérnaga yo Gustavo para nada o sea este es un proyecto que se viene trabajando ya hace varios meses ¿qué es lo que hay que corregir? porque el espíritu de la ley es todo lo contrario es proteger es digamos con varios directores de medios se han consultado se han mirado academias asociaciones ahora no habíamos tenido ninguna y hasta ahora no la tenemos porque no me he cansado de repetir hace 15 días o 20 cuando arrancaron a repartir madera por favor envíen de qué es lo que hay que corregir o si hay que quitar el artículo porque es que ese artículo no es el espíritu principal del proyecto es proteger el acceso a la información es limitar los derechos de autor no es limitar el acceso a la información entonces usted no ha entrado en el debate no no es que yo lo veo en dos entornos más amplios a mí me parece anecdótico dice dice el parlamentario que se trata de quitar zonas grises si lo que hace es llenar lo de zonas grises entonces ahí la redacción debería una materia debería ser regulada derógase todo lo que tenga que ver con esa materia pero es que mire yo no veo qué diablos tengo uno que estar hablando primero de traducción de braille además que eso es un asunto de una mínima parte de la población si hay que hablar de traducción de braille y pues claro porque en este momento es ilegal hacer libros de braille pero eso es una cosa que hay que hablar porque en este momento las leyes de derechos de autor en Colombia no permiten el préstamo de bibliotecas no permiten la creación de libros de braille con los derechos de autor está pasando lo mismo que pasó en la inquisición con la iglesia católica y en nombre de Dios es que se cometen crímenes a nombre de Dios y de la fe y aquí a nombre de los derechos de autor lo que hacen es todo lo contrario leyeras uno leyeras dos el señor fue ponente y leyeras tres es que ya viene y siempre con la disculpa de proteger los derechos de autor tratar es de limitar la libertad de información la libertad de publicación y la libertad de opinión y con unos intereses económicos que todos sabemos cuáles son y uno dice y si están protegiendo los derechos de autor yo porque sigo viendo en la calle libros piratas y música pirata y películas piratas y porque no se dice nada de las editoriales que no pagan los derechos de autor o de las televisoras que le obligan a los autores a los escritores y a los actores a ceder sus derechos ahí no tocan nada y son los derechos de autor y es la protección de los derechos de autor que a donde va a ponerle limitaciones a la cierta información el tema no es el proyecto el tema es otro cuento ¿cuál es el tema entonces? el tema es que los medios de comunicación o los comunicadores los periodistas pues están viendo pues están viendo están sintiendo sus intereses afectados en otros proyectos este proyecto incluso la forma en la que lo hemos elaborado de manera abierta ha recibido todas las consideraciones hasta que Catalina tenía una redacción que ya no es pero se retiró porque es que no debía ser y se ha socializado hay un tema y el tema es hay un tema de redacción también de cómo se redactó pero es que las leyes son un gran medio de un problema de redacción pero es que se ha solicitado la participación de quienes consideran que se debe cambiar el texto y no han llegado pero el artículo 5 que es el artículo que genera problemas en braille hay problemas con braille Catalina lo dice en este momento no se permite el préstamo en bibliotecas tengo que ir a la pausa pero quiero que ahondemos sobre ese tema y sobre otros puntos de lo que han dicho quienes critican literalmente el proyecto y lo critican abiertamente hagamos la pausa en 360 y ya regresamos el gobierno no acompaña ningún proyecto de ley que pretenda limitar la parodia propiciará la exclusión de cualquier artículo en ese sentido regresamos a 360 y pues tenemos que ver la posición del gobierno porque usted como le parece la reacción ¿cuál? esta pues que eso cambia ¿no? esta es la última el gobierno lo que piensa mañana no sabemos y pasa mañana de pronto vuelven a pensar lo de antier en fin eso no es fácil es dinámico depende de la encuesta el ruido las redes sociales pero es justo y yo se lo pregunto no se lo va a preguntar por supuesto al congresista se lo pregunto a ustedes del otro lado de la mesa que aquí lo están dejando solo lo dejaron solo lo dejaron solo eso es muy de a que le den garrotes solo eso es muy de este gobierno cuando las cosas fíjese con el alcalde de Bogotá cuando la economía mejora es responsabilidad del gobierno nacional cuando la economía se baja o el desempleo la culpa es de Petro por las licencias de construcción o por alguna vaina ellos nunca asumen pero mire él viene al debate pone la cara absolutamente y dice el proyecto pasa esto esto y esto y uno encuentra es el tip del ministro del interior diciendo nosotros no apoyamos yo no tengo ya nada que decir ¿qué dice usted José? dos comentarios uno miremos a nuestra compañera de a Catalina estoy preguntándole muy audaz trae como ayuda de memoria un celular claro por eso es audaz porque en este servicio a mí no me parece como decir para un aeropuerto con el pasador con el celular dos es la ley yo no me había dado cuenta es la ley 23 del 82 eso es una antigüaya es que imagínese usted que la ley 23 del 82 que yo me acordaba que existía así es una ley anterior a las a los celulares anterior a los casi que a internet sí porque es internet aquí en Colombia aunque ya estaba por lo menos los desarrollos de hoy en día pero yo creo que la tendencia debiera ser es más bien a derogar derógase derógase pasar eso a la corte constitucional para que diga de acuerdo con las normas de la constitución del 91 acá hay un elemento que no quiero dejar pasar de lado se ha especulado mucho se ha hablado y no sé si sea especulación ustedes lo podrán decir si durante este gobierno se ha tratado de acallar algunos medios algunos periodistas algunas voces ¿estás preguntando? no, no, no estoy preguntando yo estoy lanzando la pregunta iba a preguntar de aquí para allá de allá para acá empiezo de allá para acá yo tenía programa en este canal y me consta porque en una borrachera un señor del gobierno le dijo a un gran amigo suyo y mío concretamente a Fíger Joda le dijo no, es que nosotros le dijimos que o salía José Obdulio o no le íbamos con todo así le dijo la columna mía que fue tan cuestionada por Galán y por lo demás yo me reafirmo en toda la información pero yo ya estaba muerto desde el 16 de septiembre la columna mía fue la que primero informó de la presencia del criminal alias Jaramillo en Cuba a mí me lo dijo una fuente de inteligencia y yo lo averigüe con personas de Cuba y cuando se hizo eco un programa de radio al respecto inmediatamente llamaron desde la casa de Nariño a decir que esa información era falsa y Juan Paz salió porque al gobierno no le gustaba la información de Juan Paz del periódico El Mundo ese antecedente eso que puede estar pasando se ve que no le ha favorecido o no le favoreció también a este proyecto de ley esa es la razón esa es la razón ahora antes de que empezáramos a leer yo le decía el problema es que los periodistas estamos hipersensibles y por qué estamos hipersensibles si estamos hipersensibles pero tenemos la razón es que atentados amenazas a periodistas en Valledupar atentado al jefe de investigaciones de semana nos han querido meter la ley y eran dos veces y ahí vino se anuncian la tercera y es que mire la lista tan grande que es ya hasta me tomó el trabajo de hacerla ah que tal la del señor Roy Barreras hace ocho días se va a un foro donde estamos 50 directores de medios y nos dice que los medios no podemos ser imparciales que frente al proceso de paz que tenemos que crear las condiciones y el ambiente para que se puedan sacar las reformas que digan las FARC a ver no hay una de senadores que nos tenían que ahorcar a los que estamos en contra de que era ahorcar o que era lo que ah fusilar bueno por lo menos gracias senador fusilar siempre la chuzada a García Sábal y a Pelá es que se sepa solo ellos que se sepa en este gobierno bueno y en el anterior a todo el mundo sume pero sume el juez es falso el DAS no chuzó a ningún periodista en el gobierno en serio y está totalmente demostrado que los chuzados fuimos nosotros y ni una sola investigación se publicaron dos grabaciones respecto a conversaciones privadas el DAS no estaba chuzando periodistas en el gobierno eso criminales en cualquier organización cuando nosotros comenzamos a denunciar que la revista semana y medios de comunicación compraban chuzadas pero José yo quiero que me diga el DAS no chuzó a ningún periodista quiero que me diga eso lo quiero escuchar diciendo no estoy diciendo que el DAS ni la policía ni la fiscalía ni la Procuraduría estoy diciendo ya ese debate lo invito también de Colombia ¿y el DAS qué es? ¿el DAS para quién trabaja? ¿el DAS a quién le responde? sí, pero el DAS estaba haciendo esto solo sin responderle a nadie en toda parte del mundo el DAS era una rara suelta todo el DAS yo le recuerdo en la policía también hubo la misma tenemos que empezar a hacer las conclusiones porque si no estamos por otro debate un juez de Fusagasugá condenó a un periodista por una columna de opinión pero si es que aquí entonces es que es que las amenazas contra la libertad de expresión son de él el tema de los reencauchados por eso se lo preguntaba eso también lo puso contra las cuerdas al proyecto entonces abiertamente esto esto que se está discutiendo aquí fue lo que hundió el proyecto y usted me dijo Augusto ¿pero cómo se va para Senado? pues yo retaría a cualquier senador porque ya varios hay algunos que iban a tomar la ponencia y dijeron ni riesgos hay otros como el senador Velasco el senador Benedetti que le están solicitando para hundir el proyecto a que alguno yo reto a que alguno lea el proyecto con objetividad y me diga dónde se está censurando aquí los medios pero el proyecto pues actual no digamos la transformación del proyecto este que yo tengo que acaba de ver José Obdulio el tema no es el proyecto el tema es las denuncias de las chuzadas ilegales a García Sábal y a Peláez el tema es otras series de censuras que se están dando no voy a señalar quién pero es que el espíritu en el que se ha elaborado este proyecto y quienes me conocen en el Congreso pueden dar fe de eso es mis proyectos siempre los elaboro de cara a la opinión pública a los ciudadanos y todas no digo todas pero la gran mayoría de recomendaciones y apreciaciones se han tenido en cuenta por eso los proyectos no salen en seis meses hay unos que dieron se nos acaba el tiempo en 20 segundos cada uno el tema de los derechos de autor si de verdad a nosotros los que producimos contenidos y somos dueños de medios nos interesa que protejan los derechos de autor pero protéjanlos no limiten la libertad de expresión exactamente de acuerdo déme mis conclusiones saquenlos cuando ya no vean los piratas en la calle no 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 pero es que entonces los derechos son los que nos gobernamos a los periodistas estamos hablando de este proyecto se nos acabó el tiempo déme sus conclusiones hay un problema de derechos hay una ley de derechos de autor en este momento en Colombia que es terrible que prácticamente prohíbe todo y que hay que cambiarla para cambiarla hay que redactar esa nueva ley muy bien porque hay muchos peligros muchas zonas grises en donde se pueden meter muchos goles a los autores y que además responda a cosas económicas y hay todo otro problema de censura y persecución a periodistas que es gravísimo de persecuciones 15 segundos siempre hay el contraste entre el régimen anglosajón de legislación y el régimen latino y veo que este es un régimen latino yo preferiría simplemente dejar las protecciones necesarias y lo demás derogarlo gracias por aceptar la invitación congresista gracias por aceptar la invitación recibo los comentarios y armamos si quieren otra ley porque esta ya no tiene ninguna posibilidad daños colaterales y Ricardo como siempre gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad de nuevo aquí Compartir.